Invitados que nos inspiran y que también son un ejemplo, ¿no?, de cómo uno puede de repente perderlo todo, pero aún así salir adelante y reinventarse. Por eso ya está con nosotros Fidelina Arteaga. Ella es venezolana y hace, bueno, se van a cumplir ahora, en abril, dos años que está en Argentina. Fidelina, bienvenida al living. Un placer. Un placer. Mil gracias por hacernos visibles a los migrantes que nos ven todos los días en los deliveries, en los restaurantes, en distintas partes de Argentina. Y mil gracias al pueblo argentino que nos ha recibido con gran amor y con gran cariño. Ustedes notarán cómo Fidelina mira la cámara y cómo se maneja. ¿Por qué? Porque ella es colega. Fidelina es abogada, periodista, activista de derechos humanos. Todos estos títulos, toda esta carrera que hiciste en Venezuela, la trajiste a Argentina, pero hoy no la ejercés, ¿no? No, migrar es reinventarse. Contame un poco desde hace dos años atrás. Recién detrás de cámaras me definías que los migrantes venezolanos tienen tres maneras de irse de su país, ¿no? Sí, existe el migrante que tenía recursos económicos y decidió por la situación cuando comenzó en Venezuela a trasladarse. Y uno de los destinos fue a Argentina. De allí que vemos muchos restaurantes venezolanos en Palermo porque tenían recursos como trasladarse. Ah, mira. Ese es un grupo pequeño, no es mucho. Sí. Otro grupo, vinieron jóvenes, como lo vemos con las mochilas en la espalda, dejaron sus carreras de TCU, de técnico superior o de carreras universitarias. Tuvieron que abandonar todo. Y abandonaron todo por ser un sustento y mandarle a sus padres en Venezuela o mandar y traérselos poco a poco. Estamos viendo una gran afluencia de personas grandes que ellos están trayéndose a sus papás. Conozco muchos casos, incluso tengo una compañera de trabajo que ella se vino, logró más o menos estabilizarse acá, le enviaba dinero a su mamá que estaba allá, hija única, y hoy pudo traer a su mamá y vive con ella en Argentina, digamos. Y así hay muchísimos casos. Sí, muchísimos casos. Y un pequeño caso, pequeños casos como es el de nosotros los activistas de derechos humanos, que después que tú te preparas para ser activista de derechos humanos, defiendes o estás en contra del Estado violador de derechos y estás constante defendiendo a los desvalidos porque sientes que son vulnerados sus derechos, donde no se da el debido proceso. Y tú sientes que todo lo que aprendiste en la carrera, pues, como activista de derechos humanos, te puede caer a ti. Después de estar en países, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, haciendo incidencia política, dando a conocer lo que estaba pasando y lo que venía para Venezuela, llegó un momento en nuestro país que sentimos el peso de la justicia encima. No tengo autodetensión ni nada por el estilo, pero seguir en mi carrera de derechos humanos iba en contra de mi libertad. Claro, era un riesgo para tu vida inclusive. Sí, es un gran riesgo todos los activistas de derechos humanos. No solo de tu vida, sino la de tu familia, ¿no? Sí, no, ya mi hija ya había emigrado hace tres años a Brasil con su esposo y mi nieto, ya tiene otro nieto que es argentino, vino y nació el año pasado acá, Martín. Pero yo solé con mi hijo de 17 años quedar yo detenida o pasarme algo, ¿quién lo iba a...? Yo soy madre soltera, en Venezuela somos muchas madres solteras que hemos salido adelante estudiando y sacando adelante a nuestros hijos. Entonces tomamos la decisión día, cuatro maletas, 100 dólares y Argentina. Y que la vida diga, ¿no? De esa manera. Ahora, ¿llega en Argentina con tu hijo que en ese entonces era menor de edad? Sí, muy difícil, muy difícil ha sido migrar, es muy difícil. Ahora, vos venías con este título de abogada, de periodista, de activista de derechos humanos. Bueno, ¿llegaste a Argentina y pensaste en algún momento que podías ejercerlo o dijiste lo que surja lo voy a tomar? Al principio tú tienes un duelo migratorio, un duelo como cuando se le muere a un familiar, está seis meses en shot. O sea, viviendo el día a día, al principio yo no lo niego, lo doy con mucho orgullo, bendí café por la boca, un lugar que vine hace cinco años de turista, en los buses amarillos y bariloche y todo eso. Y que en ese momento era un lugar de turismo y era fantástico y ahora se transformaba en el lugar que te debía dar de comer, ¿no? Sí, yo recorría las calles de, todas las calles de La Boca y decía, yo pasé por aquí, qué bella es la gente, o sea, conversar. Ustedes, los argentinos, admiran mucho el trato que damos nosotros con atención al público. Sí. Y eso es lindo. Muy amorosos, que eso cuesta en la Argentina, ¿no? Ustedes dicen, mi amor, linda y enseguida son muy amables. Sí, porque para nosotros primero es el cliente, primero es atenderlo y entonces eso nos ha hecho mucho, yo mi carrito de café que recorrí mucho tiempo, un año y tanto, por La Boca, lo que fue Patricio, Parque Patricio, Parque Lezama, vendí los sábados y domingos en Parque Lezama. ¿Y tu hijo dónde estaba mientras? Mi hijo repartía periódicos, era Canillita, en Constitución, en San Juan, al lado de los canales de televisión, a las cuatro de la mañana. Un pibe de 17 años que venía de su hogar, de salir de secundaria. ¿Y cómo se manejaba en ese momento? ¿Lo acompañaba? Yo lo acompañaba, porque vivíamos en nosotros, llegábamos a retiro sin dinero. ¿Y dónde vivieron? Tocamos el timbre de la iglesia de Constitución de los padres caletianos, le dijimos, necesitamos ayuda porque no tenemos dónde dormir. Sí. Alquilamos una habitación en Constitución y pues ahí estuvimos un mes, después no teníamos con qué terminar de pagar y nos mudamos a otra parte, que es actualmente donde vivimos en una habitación. Pero con mucho orgullo, porque las cosas se van valorando. Mi hijo habla inglés, portugués, traía 20 puntos de secundaria, aplicó acá en una universidad privada, ganó y ya va para el segundo semestre en una de las mejores universidades estudiando economía. Entonces Dios le va compensando y creo que la, creo no, estamos convencidos de que la fe, que salir adelante, que reinventarse. El pasado nos dio un background, una formación integral como profesionales, pero hay que enfrentarse a lo que nos salga. Y darle, y todo lo que aprendimos, todos esos oficios, todos los quehaceres que traemos de Venezuela y sobre todo esa formación espiritual, esa formación en querer y compartir con los necesitados, en mi caso, ha sido importante. Y así hemos conseguido el apoyo con Avanzar. Y ahí, ¿no?, esta unión con Argentina de algún modo, ¿no? Claro. Esa ONG que ayuda y les da microcréditos para poder salir adelante con algún proyecto de trabajo, ¿esto es así? Sí, Avanzar tomó a los solicitantes de refugio, yo soy solicitante de refugio en Argentina, y tomó a un grupo de solicitantes de refugio y nos dio el primer apoyo para empezar a hacer nuestras producciones. Mira. Ha sido un proceso importante, un capital semilla. Un capital semilla. Un capital semilla para iniciarse. ¿Y eso cómo funciona? Te dan un microcrédito, tú lo vas pagando, compras algo de materia prima, de equipo, y Avanzar está en Villa Soldati, atiende a las comunidades de la zona. Entonces, yo he participado en algunos cursos también que dan de formación en la Villa 20, o sea, yo llegando conocí la Villa 21, porque llegamos a Retiro y me dijeron, en la Villa hay habitaciones. 31. En la Villa 31. 31, sí. En la Villa 31. En la Villa hay habitaciones, no sabíamos que era una villa. Claro. En Venezuela, las villas son los barrios cerrados de ustedes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Sí. ¡Qué diferencia, ¿no? Sí, mi hijo se quedó en Retiro con las cuatro maletas, que fue nuestra vida. Pues nosotros vinimos por Brasil, Guazú, y ahí atravesamos a Misiones, vinimos en colectivo hasta Retiro. Miles de horas de viaje, ¿no? Sí, miles de horas de viaje, con 100 dólares, sin cuatro maletas, un menor de edad que no podía trabajar. Qué hermoso que hoy lo puedas contar con una sonrisa. Sí, y tuve seis meses de un duelo que no me permitía. O sea, a medida que vendía café, que conseguía compatriotas que no tenían con qué comer. Sí. Porque la realidad, los venezolanos tenemos, les daba factura, les daba café. Y aún así en tu... Aún así, y aún así en todas mis dificultades, porque todavía estamos ahí buscando una aceleradora que nos esté escuchando, que nos quiera apoyar, o un socio que quiera montar una panadería artesanal, que es nuestro sueño. Bien. Una panadería de panes venezolanos. Sí. Contame un poquito de ese emprendimiento que hiciste con el microcrédito que te dieron. Vos ahora arrancaste, ¿qué? ¿Qué laburo? Nosotros arrancamos haciendo snacks venezolanos, los tequeños, que son deditos de mozzarella envueltos en harina de trigo. Sí. Y se fríen y son muy ricos. Sí. O sea, que ustedes ahora están vendiendo esto. Si los vendemos congelados para las personas que quieran, hacemos también... O sea, que haces ventas al por mayor, por ejemplo. Sí, y hacemos arepas. Se llama Un Cachito de Venezuela, nos pueden seguir por Instagram, arroba, Un Cachito de Venezuela. Y sí, vamos, y el sueño es montar una panadería artesanal, donde degusten el pan venezolano, que es un pan... Cosas similares a las de ustedes, pero otro... Con un toque venezolano. Con un toque, claro. El Cachito es como las medialunas de ustedes, pero lleva jamón y... Salado. Es salado y lleva bacon y horneadito y muy rico, ¿no? Lleva... A esto ahora no, Fidelina, que ya me empiezo a dar hambre. Por eso te decía la de las aceleradoras o de un socio, porque el sueño es montar y tener de toda la actividad productiva personas a las que estábamos hablando. Mayores de 50 años, de 40 años, que son las grandes, que aquí es difícil insertarse en el proceso productivo. Totalmente, que es muy difícil encontrar un lugar, un trabajo, cuando uno ya es mayor de 40, inclusive. Sí, 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 a los mismos argentinos les cuesta. Y entonces, bueno, avanzar nos dio ese primer apoyo. Ya salí de ese duelo migratorio. Yo vengo de ayudar a mi pueblo, con ser activista de derechos humanos. Dije, estando en Argentina, no me puedo desligar de ayudar a mis hermanos. Y así nace una colectividad que estamos tratando de organizar, que se llama Casa de Venezuela en Buenos Aires. Ah, mirá. Le damos asesoría para los que quieran ser microempresarios, le damos la mano, les orientamos dónde ir. Bien. Y esto es gratuito. ¿Y hay algún medio de contacto con esto? También tenemos el Instagram, arroba Casa de Venezuela en Buenos Aires. Bien. Porque hay mucha desinformación, muchas personas van llegando, porque está bajando mucha gente de Perú por la xenofobia que se está dando en Perú. Mirá. Y de Venezuela también, allá Venezuela se dolarizó, está muy difícil en estos momentos. Y los que no pensaban irse, ya están pensando en salir. Claro. O sea, que ya ha llegado unos límites en los que todo el mundo no quiere ir. Sí, cuando nosotros salimos, se trabajaba un mes para comer un día. Y ahorita estamos igual. Oh, increíble. Entonces, viven mucho de las remesas de lo que mandan los venezolanos, que estamos por todo el mundo. Sí, 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 por todo el mundo. Porque jamás se imaginaba. Una de las costumbres que teníamos nosotros los 31 de diciembre era sacar una maleta para viajar. Uno sacaba una maleta, una valija para viajar. Bueno, viajamos tanto que estamos en todo el mundo. Y sí. Sí. Entonces, todas esas remesas, tanto de Europa, de Estados Unidos, de todo. Las pequeñas que puedan mandarse de Argentina con toda la inflación están ayudando a reactivar la economía y a que los familiares puedan comer en Venezuela, comprar medicamentos, porque es muy, muy delicada. Realmente, muy delicada. Y acá, pues también, porque muchos trabajan en negro. O sea, acá se está tornando también que muchos... Sí, se está dando una precarización laboral aprovechándose de la necesidad de los venezolanos en nuestro país. Eso es también una realidad. Fidelina, uno se quedaría horas charlando con vos porque sos una mujer con una interés impresionante. Yo admiro muchísimo a las madres que son solteras y que crían a sus hijos y que le ponen una garra por sobre encima de lo difícil y del dolor que ustedes pueden acarrear. Y más aún cuando uno deja su país. Fidelina, muchas gracias por haber transmitido tu historia con nosotros y que los que están del otro lado se puedan contactar con ustedes. Y quien dice, nos surge algún socio ahí para que esto siga creciendo. Ay, sí, ustedes son los padrinos. Y te voy a dar una primicia. Yo estoy haciendo un libro que se los voy a traer para que tengan ustedes la primicia. ¡Avisanos! Porque es un reto para las mujeres ya grandes, como yo. O sea, no soy tan grande, pero las mujeres ya tenemos que ver la vida diferente y salir adelante. Totalmente. Animados a seguir. Muchas gracias, Fidelina. Muchísimas gracias. Un placer, realmente. Muchas gracias.